1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19 Las oscuras aguas del mar de ambientales brillaron cuando apareció Ella tenía un ángel y un ángel de algodón Eran tan pequeños cuando era vida Durán para siempre amor Pero fueron creciendo y el hechizo Se perdió No es el fin, muchacha, no es el fin Al final, al menos, no es el fin Si algo pudiera dar, ¿qué diría? No es el fin Entre los espejos de los viejos mares Se esconde a ratos el dolor Y en cada copa va dejando huellas en un amor Dicen que lo vieron cruzando los mares Buscando un poco de ilusión Pero a pesar de todo, ni la Virgen lo encontró No es el fin 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 Gracias No es el fin No es el fin No es el fin No es el fin No es el fin